Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano, soy Jonathan Villarreal y estoy muy contento de acompañarle. Bienvenido, es un gusto acompañarlo, mi nombre es Angie Zamora y de inmediato le vamos a presentar nuestros titulares. Analizamos a profundidad la invasión de Rusia en Ucrania, las consecuencias y retos para la iglesia cristiana. Judíos temen que la invasión rusa traiga de nuevo los horrores del holocausto. Guatemala celebrará el Día Nacional por la Vida y la Familia, le contamos de esto y más en esta edición de Mundo Cristiano. Y en esta edición tenemos información desde Ucrania, nuestro corresponsal George Thomas se encuentra desde este país y nos tiene todos los detalles. Ya casi vamos a conversar con él. Pero estos últimos días Ucrania ha sido la noticia en casi todos los medios de comunicación alrededor del mundo. Esta guerra ha tenido mucho de qué hablar. Aquí les presentamos un resumen de lo más destacado. Fuerzas rusas bombardearon la plaza central de la segunda ciudad más grande de Ucrania y otros lugares civiles el martes, en lo que el presidente del país condenó como una flagrante campaña de terror por parte de Moscú. Kharkiv, que tiene una población de alrededor de 1,5 millones, al menos seis personas murieron, cuando el edificio administrativo de la era soviética de la región fue atacado. Las explosiones arrasaron las áreas residenciales y una sala de maternidad fue trasladada a un refugio subterráneo. La plaza de la libertad de Kharkiv, la plaza más grande de Ucrania y el núcleo de la vida pública de la ciudad, fue alcanzada con lo que se creía que era un misil, en un ataque visto por muchos ucranianos como una evidencia descarada de que la invasión rusa no se trataba solo de atacar militares objetivos, sino también de romper sus espíritus. Hacemos un llamado a todos los países del mundo para que reaccionen de inmediato y con firmeza ante tales tácticas criminales del agresor y declaren que Rusia está llevando a cabo terrorismo de Estado. Exigimos llevar a los terroristas ante la justicia en los tribunales internacionales. Ante estos ataques sin control por parte de Rusia, la Unión Europea pidió a Rusia que cese sus operaciones militares de inmediato y sin condiciones y que retire todas las fuerzas y equipos militares de todo el territorio de Ucrania. El representante de la Unión Europea ante las Naciones Unidas, Olov Skok, hizo la petición durante una sesión especial de la Asamblea en la sede de la ONU en Nueva York. Skok describió la guerra de Rusia en Ucrania como no provocada y predeterminada, calificándola como la mayor agresión en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los insaciables esfuerzos diplomáticos, incluso al más alto nivel, Rusia ha decidido dar la espalda a la paz, al orden internacional basado en normas, como se define, entre otros, en la Carta de la ONU a la Diplomacia y a la Comunidad Internacional. Ataque militar de Rusia contra Ucrania ya ha causado un número alarmante de muertos, heridos, desplazados internos y refugiados. Condenamos, en los tiempos más enérgicos, la invasión no provocada de Ucrania por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, en violación de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. También condenamos la participación de Bielorrusia en esta agresión contra Ucrania y hacemos un llamado tanto a Rusia como a Bielorrusia para que cumplan con sus obligaciones internacionales. En su primer discurso sobre el Estado de la Unión el martes, el presidente Joe Biden destacó la valentía de los defensores ucranianos y el compromiso de una alianza occidental recientemente revitalizada, que ha trabajado para rearmar al ejército ucraniano y paralizar la economía de Rusia mediante sanciones. También advirtió sobre los costos para la economía estadounidense, pero advirtió siniestramente que sin consecuencia la agresión del presidente ruso, Vladimir Putin, no sería contenida en Ucrania. Biden anunció que Estados Unidos está siguiendo a Canadá y a la Unión Europea al prohibir los aviones rusos en su espacio aéreo en represalia por la invasión de Ucrania. Y esta noche estoy anunciando que nos uniremos a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, aislar aún más a Rusia y además apretar su economía. Nuestro corresponsal internacional George Thomas sigue en Ucrania reportando todo lo que ocurre en este país. Durante estos días compartió un reporte donde se ve cómo tuvo que buscar un refugio subterráneo ante la alerta de bombardeo. Mira, mira esto, mira, mira a todas estas personas. Tens de miles de personas han huido de Kiev y otras ciudades occidentales desde la invasión de la invasión de Rusia. Y tantos de ellos están llegando aquí en Lviv, en la parte del país del país. Y, mira, mira siAN, aquí en Ucraniaough, No hay lugar para descargar los trenes de Kiev a Lviv. Nuestra persona entre los años 18 y 60 no es capaz de descargar el tren porque el gobierno dice que necesitan ellos. Necesitan luchar. Y esto es un desastre humanitario. Es realmente es. ¿Dónde están todos estos personas? Están no hay lugar para estar. Probablemente todos los hoteles están abiertos. Pero la verdad es que la verdad es que la gente está abriendo su hogar para los hombres que han sido desplacados. Están como refugios de su propio país. Es increíble. Habla de la desplacidad de su familia. Habla de una gran rusa. Habla de una sola rusa. Y me ha quedado aquí. Y me ha quedado aquí. ¡Oh, mi Dios! Look at all these people. It's just insane. And they're all trying to get on a train, probably to Poland. They're probably trying to get to Poland, cross the border and get out of here. And so far, so far, Lviv is the safest place for them to go. And it's so heartbreaking. I mean, it's just so, it's devastating. And for so many of them, I mean, unless you're living in the eastern part of the country, right? You're not used to this, right? Over the last eight years, they've not been used to this. But the folks who have lived like in Kiev and Kharkiv and these other places, they have no concept, no concept of this chaos, this mess. Ucrania bajo fuego, de lunes a viernes, a las 20 horas, por Mundo Cristiano. Precisamente desde Ucrania hacemos contacto con George Thomas, quien es nuestro corresponsal en este momento en la zona. George, espero que se encuentre bien. Gracias por acompañarnos. De nada. Gracias por tenerme en el programa. George, ya es más de una semana desde que estalló el conflicto. ¿Cómo está la iglesia ahora en comparación con hace una semana? La iglesia hoy en Ucrania, especialmente en lugares como Kiviv y Kharkiv, Kherson y Maripul, la iglesia está huyendo. Quiero decir, realmente, los creyentes cristianos que han estado en las ciudades han huido. Los pastores de estas comunidades, no todos, pero muchos, han huido a la parte occidental del país donde es más seguro. Todo el país, al menos la mitad del país, se ha puesto patas arriba. Los informes de las Naciones Unidas dicen que alrededor de 800 mil personas han huido solo en los últimos 78 días. Y la expectativa es que a medida que la violencia continúa aumentando, que podríamos ver hasta 5 millones de refugiados ucranianos y otros que están huyendo de los países vecinos de Ucrania. Por lo que la iglesia hoy en Ucrania, al menos en la parte este de Ucrania, están huyendo. George, te voy a pedir que te mantengas con nosotros. Mientras tanto, quiero mostrarles un reportaje que hizo nuestro compañero sobre la perspectiva histórica de un destacado líder judío dentro de Ucrania. ¿Cuál es tu sueño para este lugar? Destaurarlas será una señal de que todo lo que los enemigos puedan hacer para destruir a la humanidad no funcionará. La oficina de Meilak Sheikhet se encuentra junto a la que fue la sinagoga más antigua de Ucrania. Durante 359 años se mantuvo como un símbolo de una próspera comunidad religiosa. Entonces llegó el año de 1941, que trajo los bombardeos nazis seguidos de la masacre de 1.5 millones de ucranianos judíos. Ahora, 81 años después, Sheikhet, un prominente líder judío de aquí, ve cómo se reúnen las nubes oscuras una vez más con la invasión rusa. Lo más importante es que el pueblo siga los compromisos de Todopoderoso. Y si lo hace, entonces la paz prevalecerá. La obsesión de Putin por volver a tomar Ucrania podría borrar el modo de vida por el que muchos han luchado aquí desde la independencia hace 31 años. Parece que quiere crear una nueva unión soviética, y eso significa que todos debemos tener miedo. Eso da miedo. Jakehet dice que los judíos ucranianos también sufrieron durante ese reinado, ya que los líderes comunistas intentaron apagar su fe. Les preocupa que pueda volver a ocurrir con una toma de posesión completa por parte de Rusia. Especialmente los judíos. Tuvieron un segundo holocausto, un holocausto espiritual. En la época soviética, era un sistema totalitario horrible. Con decenas de miles de personas huyendo de Kiev y otras ciudades, el Rabino Mordecai Shlomo Bald está preparado para recibirlos. Quiere que su congregación sea una bendición para aquellos en su hora de necesidad. Por favor, úsame no para ser un estorbo para alguien, sino úsame para ser beneficioso, para hacerlo agradable, para hacerlo mejor, para hacerlo más fácil para la gente de alrededor. George Thomas, CBN News, Lviv, Ucrania. Haremos una pequeña pausa, pero al volver conoceremos cómo este conflicto ha afectado a la comunidad judía. Pero antes, no nos vamos sin antes dejarle lo más visto en nuestro sitio web www.mundocristiano.tv. Hola, soy Judith Kou. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la Iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Seguimos conversando con nuestro corresponsal internacional, George Thomas, quien ha estado desde Ucrania. George, hay millones de personas que se van del país, pero hay quienes también quieren quedarse o tienen que quedarse. ¿Cuáles son las razones por las que la gente se queda? Porque, mira, la razón es que ellos a dónde pueden ir. Este es su hogar. Algunos de ellos han abandonado sus hogares. Tienen hogares que han estado en su familia durante mucho tiempo, durante generaciones. ¿A dónde pueden ir? Quiero decir, seguro que la gente puede calmarse. ¿Cómo? Por ejemplo, muchos vienen aquí a la parte occidental del país, a la ciudad de Lviv, y allí se quedan en los hogares de las personas. Se abren iglesias. Recién publicamos una historia esta semana sobre cómo las familias de refugiados ocuparon cada espacio de las instalaciones de una iglesia. Son hombres y mujeres cristianos. Las personas solteras están abriendo sus hogares y permitiendo que extraños, completos extraños, vengan y se queden en sus hogares. Pero, mira, y eso es solo un corto periodo de tiempo. ¿Qué hacen? ¿Se pueden quedar ahí un mes, dos meses, tres meses? No, porque todavía estamos en medio de esta situación. De los que deciden quedarse ahí, hay gente hoy en día en Kiev. Estos son lugares muy duros, como Kharkiv, Kherson y Maripul, y Donetsk y Lincas. Se quedan, y ya sabes, incluso después de ocho años de guerra, se quedan y seguirán estando. Son las personas por las que necesitamos continuar orando. Claramente la situación es difícil para una mayoría que no puede evacuar. Precisamente mientras los ucranianos huyen de las zonas atacadas por Rusia, hay algunos que no pueden irse. Y como nos cuenta la corresponsal de CBN News en Oriente Medio, Julie Stoll, algunos deciden quedarse para ayudarles. El rabino jefe de Kiev, el rabino Jonathan Markovich y su esposa Ina tomaron una dura decisión. Hemos decidido quedarnos en Kiev, no porque seamos descuidados, sino por el contrario. Tenemos una floreciente comunidad de 2.500 judíos aquí que dependen de nosotros. Muchos de ellos no tienen otro lugar donde ir. Los Markovich se trasladaron a Ucrania desde Israel con sus siete hijos hace 21 años. Ina describió la situación en Kiev en los últimos días. Fue muy aterradora porque no hay infraestructura aquí en Kiev, no hay refugios antibombas, no hay información organizada ni ayuda del gobierno. Como desgraciadamente acostumbramos tener en Israel, incluso la alarma era muy débil. Apenas podíamos oírla. Vivimos en el centro de Kiev, vimos humo e inmediatamente escuchamos que el aeropuerto fue bombardeado. Cuando se supo de los problemas, muchos ciudadanos y otras personas huyeron de Kiev y de Ucrania, pero no todos pudieron ir. Las personas que se fueron son los ricos y los jóvenes y los que pueden permitirse trabajar desde afuera o vivir fuera del país durante algún tiempo. Los que se quedaron son los que no pudieron por diferentes razones de salud o financieras u otras. Las personas que se quedan aquí son precisamente las que no pueden abandonar el conflicto, no pueden abandonar la ciudad e incluso la mayoría de ellos no pueden dejar las casas. Así que el KJC, el centro judío de Kiev, se preparó para los necesitados. Preparamos 50 colchones y 6 toneladas de comida, así que tenemos una gran cocina. La idea es que la gente pueda venir aquí. No hay refugio antibombas, ya que de todas formas no lo hay, pero al menos estamos juntos. Podemos alimentarlos, podemos compartir, animarnos y estar juntos. Normalmente el rabino y su mujer hacen visitas a domicilio. Así que una de las señoras que visité tiene 104 años. Sobrevivió a los nazis. Me tomaba de las manos llorando, por favor, no nos abandones. Ella no es la única razón, pero tenemos 200 como ella, de los 800 paquetes de alimentos y personas necesitadas. El hijo de los Markovich y su esposa huyeron de su casa y llegaron a KJC el primer día de la invasión rusa. En una situación como esta, despertarse con sirenas no es un buen despertador. Estuve temblando durante dos horas después y cada sonido desde entonces es una sirena. Es una sirena. Así que empacamos frenéticamente algo de ropa y pasaportes. En realidad la ciudad está vacía y la mayoría de los ciudadanos dejaron Kiev. Y hay un enorme tráfico en la carretera. Me refiero a salir de Kiev, a las afueras de Kiev. Jerry Markovich dice que hubo confusión sobre las instrucciones. Ahora no saben qué hacer. Primero pensamos que podríamos conducir hasta la frontera para llegar a Europa. Pero en realidad soy francesa y llamé a la embajada francesa y me dijeron que no. Que en realidad no lo recomendaban, que debían quedarse en casa. Antes de la invasión, el rabino dice que no había mucho antisemitismo en Ucrania. Ahora las cosas son inciertas. Por supuesto que tenemos miedo de los ataques antisimitas, porque ahora no sabemos qué va a pasar. Nos preocupan los disturbios y los saqueos que pueden producirse cuando haya caos. Pero el rabino Markovich dice que recurrir a Dios es crucial. Lo más importante es que estemos juntos y que oremos por la paz y oremos por toda la gente del mundo. Los Markovich dicen que es imposible hacer planes en este momento. Así que por ahora esperan y oran. Julia Stoll, CBN News, Jerusalén. Hemos estado conversando en esta edición con nuestro corresponsal internacional desde Ucrania, George. Esta semana un ataque de los rusos afectó un monumento del holocausto. Además de esto, ¿cómo ha afectado este conflicto a la comunidad judía? Mira, hablamos de la comunidad judía. Hicimos una historia hace un par de días sobre la comunidad judía aquí en Lviv. De hecho, fuimos a una sinagoga que tenía más de 350 años y era una de las sinagogas más antiguas en el país, hasta que fue bombardeado por los nazis justo después de la Segunda Guerra Mundial. Mira, están nerviosos porque conocen su historia. No solo sufrieron a manos de los alemanes, sino que luego, después de la época de la Unión Soviética, fueron severamente perseguidos. Alguien incluso me dijo que experimentaron un segundo holocausto, un segundo holocausto religioso porque su fe estaba bajo tremendos ataques. Por ejemplo, hay informes de que la comunidad judía ha abandonado sus sinagogas y se ha mudado a otros lugares, pero también, ya sabes, muy, muy preocupados. Están atentos al avance de lo que sucede porque conocen su historia y su historia es muy difícil. Tenga en cuenta que Ucrania, y específicamente Kiev, solo han sido atacados por dos personas en los últimos 100 años. La primera persona en atacar Kiev fue un hombre llamado Adolfo Hitler. La segunda persona, Vladimir Putin. Es impresionante como este conflicto abre heridas de la historia para los judíos y el pueblo de Israel. George, la iglesia hoy es un ejército de oración que se ha estado levantando contra esta guerra. Nos gustaría que nos guíe en una oración por este conflicto. Por supuesto, señor, venimos ante ti hoy solo para orar por sabiduría para aquellos en el liderazgo de las iglesias en este país. Que les des la sabiduría a dónde ir, cómo ir, cómo ministrar. También oramos por los líderes de Ucrania, por el presidente Zelensky y su gabinete para que les dé sabiduría. Te rogamos por los hombres y mujeres, los valientes hombres y mujeres en la primera línea de guerra en las trincheras del este. Que les dé señor de protección y les dé seguridad. Para nuestros líderes mundiales, desde la Casa Blanca hasta Klemming, desde Frankfurt, Alemania hasta Londres, todos los líderes mundiales que están involucrados en este proceso, en la última instancia, pedimos que reine la paz y que la lucha se detenga en el nombre de Jesús. Amén. Amén, George. Así es, que Dios los siga protegiendo allá en Ucrania y estamos en contacto con usted más adelante. Gracias por acompañarnos. Gracias. Agradezco que me tengan en el programa. Vamos a seguir con las informaciones. Poco días antes de la invasión, algunos judíos ucranianos dieron el paso de hacer de Israel su hogar. Este fue uno de los últimos vuelos que salieron del país. Casi la mitad de los pasajeros de este vuelo charter ucraniano emigran a Israel. Estamos muy contentos de que estés aquí. La ministra de Aliyah e Integración, Penina Tamanos Shata, da la bienvenida a los recién llegados. Nuestro mensaje es muy claro para los judíos de Ucrania. El Estado de Israel siempre estará abierto para ellos, para quien decida venir aquí, para abrazarlos, para acompañarlos. Y ciertamente todos nosotros oramos para que la tensión no prevalezca y no estalle una guerra entre Rusia y Ucrania. Decenas de ucranianos que llegan en este vuelo forman parte de las llegadas regulares patrocinadas por la Cofraternidad Internacional de Cristianos y Judíos. Dada la precaria situación en Ucrania, se espera que muchos más judíos se dirijan a Israel. Israel se creó para ser un refugio seguro para el pueblo judío. El ministerio ha ayudado a los judíos a regresar a Israel durante décadas. Esto es una profecía bíblica que se está cumpliendo. Cuando lees las Escrituras, es impresionante ver que no solo lo ves desarrollarse ante tus ojos, sino que estás participando en ello. Todo esto es posible. Todo, todos estos nuevos inmigrantes que bajan del avión en Israel, el cumplimiento no solo de su sueño, sino el sueño de los profetas desde hace años, es posible porque los cristianos y los judíos se unieron para traerlos a casa. Aunque no se trata de un vuelo de rescate, los pasajeros se alegran de estar libres de una situación incierta. Tenemos miedo porque no sabemos lo que pasa. Esperamos nuestro vuelo. Esperamos y esperamos nuestro vuelo. Estamos muy contentos de estar ahora en Israel. Tres generaciones de la familia Zelensky hicieron el viaje. Teníamos un negocio en Donetsk. La primera vez bombardearon todo el negocio y ahora tenemos miedo de que otra vez la situación nos haga perder todo de nuevo. Es una experiencia increíble. El reverendo Johnny Moore, presidente del Congreso de Líderes Cristianos, dice que como padre se alegró de ver la libertad de estos niños. Me pongo en su lugar, ya sabes, la oportunidad de poder ir a un lugar. Y eso es lo que el Estado de Israel es para el pueblo judío en todo el mundo. Si lo necesitan, si deciden hacerlo, sean cuáles sean sus razones. Y estoy muy orgulloso de que la comunidad cristiana, durante toda una generación, haya decidido asumir la responsabilidad personal de bendecir al pueblo de Israel de esta forma tan, tan práctica. Y vamos de inmediato con otras informaciones porque tenemos mucho de qué hablar en Latinoamérica. Diputados del Congreso de la República de Guatemala aprobaron la iniciativa para que el 9 de marzo se declare el Día por la Vida y la Familia. Un grupo de diputados conservadores del Congreso de Guatemala logró con 91 votos oficialistas y aliados de 160 diputados aprobar el Decreto 9-2022 y permita que en el país se festeje el Día por la Vida y la Familia. La celebración será cada 9 de marzo, lo que obliga a las instituciones públicas a realizar actividades contra la interrupción del embarazo. Los tres organismos del Estado deben de realizar actos conmemorativos pertinentes al Día de la Vida y la Familia. O sea, son actos públicos donde tienen que resaltar o deben de resaltar el tema de la vida, el tema de la familia, desde el preámbulo, lógicamente, de nuestra Constitución y de varios artículos que ella misma menciona. Y pues el Estado es garante de proteger la vida y promover la no violencia. El acuerdo también establece que es obligación estatal la creación e implementación de políticas públicas encaminadas a la concientización de la población al respecto por la vida y la familia. Guatemala se está constituyendo en el concierto de las naciones como una nación pro vida, como una nación pro libertad religiosa, como una nación enfocada en los principios y en los valores judeocristianos y sobre todo en la protección del no nacido. Guatemala se está constituyendo delante del mundo entero como alguien que está levantando la voz por los que no tienen aún voz. La administración del presidente Alejandro Yamatey se ha ganado a pulso un lugar de vanguardia en la causa pro vida y es la razón de la declaratoria de Guatemala como capital pro vida de Iberoamérica. Poco los gobernantes o los congresistas que están tomando este tipo de decisiones que son tan importantes para el país y que de una u otra forma están dejando un legado para sus hijos, para sus nietos y están dejando por sentado las convicciones que ellos tienen. El Estado de Guatemala se ha caracterizado por defender la vida desde la concepción y la institucionalidad de la familia, realizando declaraciones ante la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas a favor de la vida y la más reciente firma del Consenso de Ginebra para promover la salud de la mujer y el fortalecimiento de la familia, de la cual derivó la aprobación de la política pública de protección a la vida y la institucionalidad de la familia 2021-2032. Y de inmediato hacemos un repaso por otras informaciones que han sido noticia con la Iglesia en los últimos días. Resumen de noticias más importantes de la semana. El pastor Iván Pitts de la Segunda Iglesia Bautista en Santa Ana, California, fue brutalmente apuñalado siete veces el 24 de febrero en la entrada de su casa, después de que un hombre se le acercara. En una publicación de Facebook compartida por la Iglesia, el pastor sufrió graves lesiones en el ojo izquierdo, la espalda, el cuello y los pulmones. Los miembros de la Iglesia dijeron que su líder sobrevivió al asalto gracias a la protección de Dios. El pastor logró correr a un sitio de construcción cercano en busca de ayuda, donde los trabajadores pudieron tomar una foto de la matrícula del sospechoso y fue detenido. La pastora Haosigwey, de origen chino de 50 años, fue sentenciada a ocho años de prisión a principios de este mes por predicar el Evangelio. Ella escribió una carta desgarradora a su hijo adolescente, diciéndole que su fe no ha flaqueado, que Dios es fiel y que el Señor le ha dado paz a pesar de la constante incertidumbre. Según señala la carta publicada por International Christian Concern, Si Güey ha estado encarcelada durante más de dos años y medio por cargos de fraude, por supuesta predicación no autorizada y la recolección de ofrendas. YouTube en Chuf TV, canal de humor ecuatoriano, ha catalogado el ser prohibida como una cualidad despreciable. El video coloca la defensa del niño por nacer con cualidades como el nazismo, el racismo, la xenofobia y la homofobia. Este sketch se da tan solo dos días después de que en Ecuador se aprobara la ley de interrupción del embarazo por violación y que aún debe ser revisada por el presidente Guillermo Lazo, quien aseguró que será estudiada más allá de sus convicciones religiosas. Este canal, realizado por la productora audiovisual Touch Films, de más de 25,5 millones de seguidores, subió el pasado domingo el sketch, en el que a pesar de ser humor, sugiere que defender la vida desde la concepción es una razón para no querer salvar a alguien de un ahogamiento, según el contenido del video. Y recuerde que ustedes pueden recibir en su correo nuestro boletín semanal. ¿Cómo lo pueden adquirir? Solamente ingresen a nuestro sitio web y de inmediato se inscriben. Así es. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en ocho días con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!